¿Te parecen constructivos los acuerdos alcanzados en esta conferencia? Hombre, los acuerdos siempre me parecen constructivos desde el momento que se hace por el conjunto de la organización. Y ya se vienen con acuerdos que sirven para que la organización avance. Entonces, en ese aspecto sí que me parecen constructivos. ¿Te parecen constructivos los acuerdos alcanzados en esta conferencia? Los acuerdos siempre son constructivos porque son puestos en común de toda la gente que estamos aquí, somos la CGT. Por otro lado, lo más difícil no es alcanzar acuerdos en ese sentido, sino llévalos a la práctica. ¿Te parecen constructivos los acuerdos alcanzados en esta conferencia? Sí, me parecen constructivos. Además, han tenido amplios apoyos, en torno al 70%, y contemplan todos los temas de la acción sindical fundamentales y todos los retos en los que estamos ahora mismo metidos. Bueno, pues habla de las estrategias de acción sindical de la CGT en cuanto a elecciones y en cuanto a la negociación colectiva. Habla de una cosa parcial de la salud laboral, que es el amianto, pero que es un tema importantísimo que afecta a casi toda la sociedad. Habla también de la sectorialización de la acción sindical, de los nuevos instrumentos que son necesarios ante las transformaciones que se han producido en el movimiento obrero. Y vamos, estoy satisfecho de los apoyos recibidos a las ponencias. ¿Qué has echado en falta? Sobre todo el debate. Yo creo que estamos en un tiempo que hay que hacer mucho más debate, hay que discutir mucho más, y yo creo que eso ha sido insuficiente. O sea, no se puede venir tampoco tan cerrado. Yo he hecho muchas veces en falta que se vengan con acuerdos absolutamente cerrados que nos lleve a no crear un debate dentro de la organización. ¿Qué has echado en falta en esta conferencia? Más debate. Es una muy buena oportunidad, no solo porque toca, para venir aquí a Jerez y, bueno, y construir todos y todas los que formamos parte de la Confederación Jerez del Trabajo, con todo lo que está cayendo actualmente, bueno, pues creo que sí se tendría que haber aprovechado el momento de que todo el mundo esté aquí, o de que muchísima gente haya podido hacer el esfuerzo y con el debate previo para estar aquí, y sentarse y plantear temas y dedicar todo el tiempo del mundo a eso, que eso es lo más importante, porque en las conferencias sindicales dentro de la casa el objetivo es ni más ni menos que debatir. ¿Qué has echado en falta en esta conferencia sindical? Bueno, pues he echado en falta un poco más de participación, ha habido cincuenta y tantos sindicatos que han participado, y tal vez he echado en falta algunas ponencias que llevaran más rotundidad a nuestro camino hacia la huelga general como instrumento de modificación del modelo de sociedad. O sea, aunque lo contemplan los acuerdos, lo contempla de una manera un poco lasa, y a mí me hubiera gustado que fuera un planteamiento más contundente, pero bueno, estoy satisfecho de lo que ha ocurrido.